Muchas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros en esta segunda parte de este mensaje, las misiones y las almas perdidas. Dama dice mi persona, le agradecemos de corazón por usted estar con nosotros. Hablamos que en Lucas capítulo 15 hay tres historias o tres parábolas sobre lo que es el alma perdida del pecador. Está el de la oveja perdida, el de la moneda perdida y del hijo perdido que conocemos como el hijo pródigo. Hablamos de Lucas 15, 6 y 7 de la oveja perdida. Al llegar a la casa reúne a todos sus amigos y vecinos diciendo desgozados conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que se habrá así más gozo en el cielo que un pecador que se arrepiente. Que por noventa y nueve justos que no necesite arrepentimiento con las palabras de Jesús. Después en la segunda parábola la moneda perdida de la dragma. Una dragma era una moneda de plata de Grecia, de Roma y de los reinos helenísticos. Los reinos helenísticos se formaron en el año 323 antes de Cristo después de la muerte de Alejandro el Grande de Grecia. Y Jesús dijo en Lucas 15, 8 a 10. La tercera parábola o historia de Jesús es la que todos conocemos como el hijo pródigo o el hijo perdido. Lucas 15, 24, el padre dijo al final porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido y se había perdido y ha sellado. Y comenzaron a recosijarse. En esas tres historias, esas tres parábolas, Jesús hablaba sobre la oveja perdida. Esa es la segunda parte de ese mensaje. Y es la última parte de este mensaje. Las misiones y las almas perdidas. Entonces, el séptimo punto de vista teológico. La salvación es siempre la liberación de la penalidad del poder del pecado. Otras religiones tratan el síntoma y no la enfermedad. Como sucede con el budismo y el hinduismo. La salvación para los que practican esas religiones equivale a ser libres del sufrimiento. Pero el cristianismo va más allá. Pues llega hasta la raíz, la causa del sufrimiento que es el pecado. Entonces, para que lleguemos a ser libres del pecado eterno y para abolir el pecado, no nos tenemos que ir. ¿Cómo puede ser abolido el pecado? En la cruz. Jesús abolió el pecado en la cruz. Además, la libertad del pecado es la de ser libres de la penalidad del pecado. Fuimos libres cuando aceptamos a Jesús. Estamos siendo libres ahora en el momento en que vivimos. Y seremos libres eternamente de la presencia del pecado. Y del poder del pecado. Como ser libres de esa penalidad, Cristo ya pagó al morir en la cruz del Calvario. Así que ahora en Cristo somos nuevas criaturas perdonadas, restauradas y lavadas en su preciosa sangre. Esa es la gran diferencia del cristianismo y del hinduismo y el budismo y de las normas religiones que enseñan la reencarnación, del cual no es bíblica. Estamos libres del poder del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1, 6, 14, 8, del 1 al 2, y 2, 45, 17. De los versículos para que usted pueda más tarde poder estudiarlos con calma. Octavo punto de vista teológico. La salvación incluye la totalidad del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre pecó, todo su ser se llenó de tinieblas. Los teólogos se llaman esto de la depravación total, pues incluye el cuerpo, alma y espíritu, corazón y mente, dicen los eruditos. Para derrotar el pecado, el hombre necesita rendirle a Cristo todas las esferas de su vida. Uno, tiene que rendir su cuerpo, alma y espíritu. Primera, 3, 153. Dos, también tiene que rendirle su mente. Romanos 12, 2, Filipenses 4, 8, 2, 14, 15. Tres, debe rendirle su corazón. Romanos 5, 5, 2, 1, 4, 3, 15 y Hebreos 10, 22. Cuatro, tiene que rendirle su voluntad. Romanos capítulo 7, versículo 14 a 24. Tiene que rendirle todas esas cuatro cosas para la persona poder llegar a una vida plena, y un crecimiento espiritual pleno y diario y convincente del poder de Dios. Noveno punto de vista teológico. La salvación se obtiene para el presente y para el futuro. El cristianismo en compararse con las demás religiones del mundo es la única. Los historiadores y los secularistas se llaman cristianismo de la religión, pero no es. El cristianismo es una relación con Dios, porque la religión no puede salvar. Pero la religión del cristianismo, se puede poner así, es la única que promete la salvación para la persona mientras viva, y también para después que ella muera. Todas las demás religiones solo brindan algo de esperanza para el futuro, después de la muerte. Por ejemplo, el budismo y el hinduismo enseñan la doctrina de la reencarnación, del cual no es bíblica, es falsa, es mentira. En esas falsas religiones, alguien solo puede esperar que en el futuro distante, o en un futuro no muy lejos las cosas que se mejoren, pero nunca tiene certeza absoluta que ocurra esto. Solo puede esperar, presta atención, que después de ocho millones de reencarnaciones, alguien logre alcanzar la nirvana. ¿Qué es la nirvana? Es como soprar una vela. Los cinco agregados, o sea, según el budismo, un ser humano está compuesto de cinco agregados. Son llamados los kandas o kondas. En el idioma pali y en el hindi es el ser de una persona que se disuelve, incomunada, al reencarnarse, que es una doctrina completamente falsa y antibíblica. Pero según el budismo, el ser humano está compuesto de cinco agregados. Los kandas. Primero, la persona tiene una forma. Segundo, tiene sensaciones. Una persona. Tercero, una persona tiene percepciones. Y cuarto, tiene una formación mental. Y quinto, tiene una conciencia. Y todo eso es reencarnado. Una y otra vez, después de ocho millones de reencarnaciones, la persona quizá tendrá esperanza de poder encontrar la verdad o una vida eterna, del cual es completamente falso, esta doctrina y esta enseñanza. Entonces, cinco agregados, los kondas o kandas, en el idioma pali, del ser de esa persona se disuelve y el alma del individuo se pierde para siempre en el universo, igual que una gota de agua que cae en el océano y pierde su identidad. No solo carece de salvación para el cuerpo, sino también el alma está perdida para siempre en el espacio y sin ninguna personalidad de cada individuo, del cual es algo absurdo, que no tiene sentido. Es una enseñanza o doctrina completamente falsa, sin base bíblica. Jamás podrá alcanzar la salvación una persona en el budismo o en el hinduismo a través de la reencarnación. La salvación que ofrece el cristianismo, por el contrario, no hay que esperarla para la próxima vida. Uno. Aquí y ahora, todo cristiano puede disfrutar y gozar del perdón de pecados. 1 Juan 2, 12. Dos. Puede saber que tiene vida eterna. 1 Juan 5, 13. Tres. También para el creyente está la promesa futura de vida eterna, donde su cuerpo será redimido. Romanos 8, 11 y 23. Cuatro. Pues en la resurrección se dará un cuerpo nuevo, real y espiritual. 1 Corintios 15, 44. Cinco. Un cuerpo glorioso. Filipenses 3, 21 y 6. Donde al fin será libre de todo pecado. 1 Corintios 15, 42 a 43. Esto es una diferencia enorme, inmensa, gigantesca entre el cristianismo, el budismo, el hinduismo y las demás religiones falsas que enseñan la reencarnación. Por lo tanto, el cristianismo es la única verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Afuera de Cristo no hay salvación. No es que todos los caminos llevan la salvación. Como todos los caminos llevan a Roma, en el antiguo dicho. No, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una persona a través de Cristo y nada más. Entonces, es a través de Jesús que usted puede obtener la vida eterna. Y desde el último punto de vista teológico, Dios desea y quiere que todo pecador sea salvo. Dios quiere, anhela, desea que toda persona sea salvo. De acuerdo a las escrituras, en 1 Timoteo 2, versículo 3 a 5 dice, Por eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, al cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y venga al conocimiento de la verdad. Fíjense bien, la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo una verdad, solo el cristianismo es la verdad absoluta. Y el camino a la vida eterna de toda persona. Y dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este es el único camino a la salvación. Lo dijo en Juan 14, 6, vuelvo a repetir. No es por Buda, no es por Dalai Lama, no es Mahoma, no es lo que es Allah, no es por María, no es por la Virgen de Guadalupe, no es por Hare Krishna. No es por ninguna religión falsa, repito, falsa, que enseña mentira. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Las otras religiones falsas que le prometen eso y promesa el otro. Hay una diferencia inmensa, gigantesca, enorme entre el cristianismo, budismo, entre el hinduismo, entre el mormonismo, los testigos de Jehová, etc. Y las demás y falsas, repito, falsas religiones que no están basadas en la palabra de Dios. Solo el cristianismo, solo Jesús puede llevar a una persona al cielo. Nada más, las religiones místicas del oriente y todas las sectas y doctrinas y religiones falsas que hay en el mundo, por eso son llamadas religiones falsas, porque están fuera de la palabra de Dios. Solo Jesús puede conducir a una persona al cielo. Aquí está bien claro, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere, Él anhela, Él desea, pero si el pecador quiere ser salvo o no, ya es una decisión que Él toma por su libre vedrío y voluntad propia, su elección y decisión. También el apóstol Pedro afirma en 2 Pedro 3.9, El Señor no retarda su promesa, según algunos latinos y portadán, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, todos. Dios quiere salvar a todo aquel que se arrepiente, que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se humilla, que confiesa sus pecados. Dios, aparte de Jesucristo, no hay salvación, no existe, no hay, ni nueva era, ni secta, ni religión, ni nadie, solo a través de Jesús. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de predicadores en las redes sociales que firman esto y el otro y está fuera de la Biblia, de la palabra de Dios. Todo que está fuera de la Biblia es mentira, doctrina de los hombres, falsas. Usted no debe oír, solo en la palabra de Dios está la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mahoma nunca dijo que era la verdad. Ni Buda nunca dijo que era la verdad y era el camino, como Mahoma, nunca. María nunca dijo, yo soy el camino y la verdad. La Virgen de Guadalupe nunca dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie, ni Hare Krishna, ni nadie, solo Jesús es el camino a la vida eterna. Los que prediquen y enseñan diferente lo que está en la palabra son anatemas, son mentirosos, son falsos, están fuera de la palabra de Dios. Vamos a dejar las cosas claras. Las cosas claras es que solo a través de Jesús, quiera usted o no, siento mucho. Es a través de la palabra de Dios que usted puede ser salvo. Ningún santo, ninguna vela, ninguna caminada de rodillas, ningún pago, ninguna paga, ninguna promesa a nadie para salvar a usted. Purgatorio no existe, eso es mentira. Eso no está en la Biblia, eso es falso, es mentiroso. Solo Jesús, por los méritos de Cristo, es que Dios acepta que usted sea salvo. Una oración de arrepentimiento, confesión delante de Dios, humildad y decir, Señor, perdona mis pecados, te reconozco, mi Señor y Salvador, es la única manera de usted ir al cielo. Entonces, Dios no retarda su promesa, quiere que todos sean salvos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Arrepentimiento a través de quién? De Jesús. Como ves, no quiere Dios que nadie vaya al infierno. Está escrito. Eso es lo que yo creo de todo el corazón. Dios desea, anhela, que todos vean el conocimiento, vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo y obtengan la vida eterna. Esto lo he predicado, testificado en 74 países, en todos los continentes del mundo y en todos los estados de la Unión Americana. Solo faltan dos estados para yo predicar. He predicado en todos los continentes. Varias veces he dado la vuelta alrededor del mundo, predicando la palabra de Dios. Esta es la verdad absoluta. Solo a través de Cristo usted será salvo. Usted no irá a adquirir la vida eterna por ninguna otra manera. No interesa lo que diga la santería, la brujería. No interesa lo que diga el ocultismo, el satanismo, lo que diga todas las religiones místicas. Eso es mentira. Eso está fuera de la palabra de Dios. Lina maja negra, maja blanca, todo esto es satanismo, witchcraft, que se nos reprenda. Eso es mentira. Las personas que están en eso están engañadas por el diablo que quiere llevar a usted al infierno. Usted tiene que ser libre. Recibir la crisis como su señor salvador. Salir de esas sectas de religiones falsas. En Brasil decimos Ubanda, los terrenos de Ubanda, de Macumba. Usted tiene que ser libre. Solo Jesús puede ser libre. Increíble que esta gente en la macumbaría, la feitzaría, como nosotros decimos en Brasil, hechicería, brujería, satanismo. Ellos prometen libertad a los demás cuando ellos mismos son esclavos del diablo. Se interesa, la gente no se da cuenta. Ellos prometen libertad al hacer trabajo para usted, para su familia, para su trabajo, para finanzas, para sus hijos, para matrimonios, suerte, amores. Ellos prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del diablo. Esclavos de sus propias concupiscencias. Es lo que dice la Biblia. Un esclavo promete libertad al otro esclavo. Es mentira. Venga Jesús solamente. Solo Jesús puede hacer de usted libre. Dios puede salvar a usted. Él quiere. Él conoce su situación. Él le ama. Aquí radica la necesidad y la importancia de este llamado de la demagración mundial. Es mi deseo. Arrebatar a la gente del infierno y llenar a la gente en el cielo. Por lo tanto, la iglesia es llamada a predicar. Por eso nosotros sostenemos financieramente a los 72 misioneros que necesitan en la India para predicar la palabra de Dios, para predicar la verdad. Cuando predicamos, anunciamos a Cristo Jesús en nuestros mensajes. Sea mensaje, sea en una iglesia, sea conferencias, sea cruzada, sea campaña alrededor del mundo. Cuando Jesucristo es lo que enseñamos en nuestro instituto bíblico en la India. Solo Jesús es el camino de la salvación. Solo el cristianismo es la verdad absoluta. Diga a usted lo que quiere y nos llame a usted lo que quiera. Eso es lo que dice la Biblia y nosotros creemos lo que dice la Biblia. Lo que usted piensa o lo que usted cree a Dios le sale sobrando. Él honra su palabra. Es lo que importa, su palabra. Por eso sostenemos los 72 misioneros en todos los continentes. Sostenemos el instituto bíblico en la India para ganar almas. Almas que están perdidas, engañadas por el diablo. Están yendo al infierno. Usted necesita salvación eterna en Cristo Jesús. El vacío de su corazón, los problemas que usted tiene. Si usted viene a Cristo, Él le ayudará a resolverlos. No que usted no tendrá más problemas. Tendrá problemas, pero con la ayuda del Señor Jesucristo. Todos tenemos que entender que la importancia de este llamado es la predicación del Evangelio. Debemos saber que la importancia de cada cristiano es testificar la palabra de Dios. El fin nuestro de predicar es que todo ser humano escuche y se convierta al Evangelio y sea salvo. Como dijo el Dr. Orwell Smith, el gran hombre de Dios pastor de la iglesia de People's Church en Toronto, Canadá, en el pasado. Él dijo, nadie tiene derecho a oír el Evangelio dos veces mientras hay muchos que nunca lo han oído antes ninguna vez. Nada tiene derecho a oír el Evangelio dos veces donde hay muchos que no han oído nunca, o sea, ninguna vez. La predicación de los cinco versos es la razón suprema de la iglesia. Lo más importante es el trabajo que debemos hacer cada cristiano al testificar de Jesucristo a las almas perdidas que están engañadas por el diablo. El diablo es maestro de la mentira. Él hace que una verdad sea mentira y hace que una mentira sea verdad. Y él tiene miles de millones de personas engañadas en las religiones y sectas falsas alrededor del mundo. Esa es nuestra causa. Esto es nuestro objetivo. Esta es nuestra pasión. Nuestro llamado supremo en Cristo es que los pecadores vuelvan al Señor Jesucristo y se arrepientan. Por eso tenemos que predicar, sabiendo que esta gente que acaba de mencionar las religiones falsas y sectas falsas y en el ocultismo, el satanismo, la brujería, hechicería, todo eso están perdidos sin Cristo a una eternidad de sufrimientos, tormentos inimaginables llamado infierno. Eso es lo que está en la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, Jesús habló del infierno, donde el fuego no se apaga y el gozón no muere. No es que hoy en lo moderno la gente no cree más en el infierno. Es lo que dice la Biblia. Por cada palabra del cielo que Jesús habló, Él habló tres palabras sobre el infierno. El infierno es un lugar real. No es un estado de mente, un estado de mente, no es solo un pensamiento o no es una doctrina del pasado. No, es una doctrina bíblica y eterna. Ahora, usted nunca morirá, podrá hacerlo físicamente, pero usted siempre estará vivo en el cielo o en el infierno. La elección es suya. Si usted rechazara a Jesús, después de usted huirá para Dios, usted estará en una eternidad, separado de Dios eternamente en un lugar llamado infierno. Después será echado dentro del lago de fuego con el diablo y sus demonios. Pero si usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted será salvo. Algunas personas se ofenden cuando se habla del infierno, pero del mismo libro que hablamos, cielo, la gloria, el paraíso, es del mismo libro que se habla infierno. Usted no debe ofenderse, debe dar gracias a Dios que le está hablando para usted arrepentir de su pecado y confesar a Jesús. El pastor José Lima lo expresó muy bien en su bello poema al escribir sobre el que proclama el evangelio. Dijo él en su poema, allá va el misionero, la palabra predicando, el evangelio anunciando, las almas ganando. Él es un operario, o sea, siervo, trabajador, obrero, evangelista. Allá va el predicador, él orienta y enseña, la misión jamás termina, planta y disemina la semilla del amor. Allá va el mensajero, él se alegra, sonríe y canta. La causa es noble, es santa, él no se espanta. Tiene en Cristo su compañero, allá va el sembrador. Él está regresando, viene cantando, llorando, viene feliz, agradeciendo. Él es un ganador de almas. Cada vez que el avión va a bajar en Los Ángeles, dice, póngase los broches de seguridad, ya vamos a bajar en el aeropuerto. Put your seatbelt. Me emociona, ves me salen las lágrimas. Voy a ver a Damaris, Carter Jr. vengo de una campaña sea de adentro de Estados Unidos o sea de Europa o sea de Asia o de África o de Australia o de cualquier otra parte del mundo. Vengo y regreso o regresamos con toda la familia de predicar el Evangelio. Venimos llorando, cansados, sí, mucho trabajo, batalla espiritual, sea India, sea Tailandia, sea Japón, sea cualquier parte del mundo que hemos predicado. Pero venimos con qué? Venimos agradeciendo. Somos ganadores de almas. Trabajamos para el reino eterno del Señor. En su lindo poema, ese pastor dejó bien claro que la tarea más sublime es anunciar el reino de Dios, testificar, predicar, extender el reino del Señor Jesús por medio de cada cristiano. Es la tarea más elevada de todo creyente y ganador de almas. Ese pastor lo llamó predicador, misionero, operario, siervo, trabajador, evangelista, pastor, sembrador, en esencia, un ganador de almas. Eso es lo que somos. La tarea más elevada de un cristiano, nosotros dominamos esto de que seamos ganadores de almas al testificar y predicar a las almas perdidas. Y finalizo la segunda parte, última parte, con eso. A principios del siglo XX, un misionero regresó de China a Estados Unidos. Hablaba muy bien el cantonés y hablaba muy bien el chino. Entonces, una empresa poderosa, una compañía petrolera, estaba empezando sus operaciones en China y sabía que costaría y llevaría mucho tiempo entrenar a una persona para hablar el chino y el cantonés. Así que se enteraron del misionero y le escribieron una carta cuando regresó a Estados Unidos y le dijeron, le vamos a pagar mil dólares para que usted trabaje con nosotros. El misionero no contestó la carta. Le va a mandar una segunda carta, le vamos a pagar diez mil dólares o quince mil dólares para que usted trabaje con nosotros. El misionero no contestó la carta. Escribieron la tercera carta, vamos a pagar veinte mil dólares, veinte y cinco mil dólares para que usted trabaje con nosotros. Usted es muy importante para nosotros. Entonces, el misionero que había regresado a Estados Unidos, que había quedado por más de veinte y cinco años, treinta años en China, que sabía muy bien el chino y el cantonés, no contestó. Entonces, le fueron a ver en persona y cuando le fueron a ver en persona, le dijeron, usted es muy importante para nosotros, necesitamos su ayuda. Por favor, trabaje con nosotros, le pagaremos lo que nos pida. Ponga el salario que usted quiera. Ya le habían dicho veinte y cinco mil dólares. El mil dólares fueron veinte y cinco mil dólares. El misionero respondió, presta atención a esas palabras, no se puede decir que el salario sea pequeño. Y añadió, lo que es pequeño es el trabajo. Y esto era el principio del siglo pasado, veinte y cinco mil dólares el salario. no es que el salario sea pequeño. Y añadió, pequeño es el trabajo. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Para este misionero, tenía él muy definido cuál era su importancia física como espiritual en la escala de prioridades. El trabajo era pequeño porque comparado al reino de Dios no era nada. Pudiera ser el salario de cinco mil dólares a la vista de los hombres y de muchas personas, mucho dinero. Pero para él era pequeño porque en su escala de prioridad nada se compara al ganar almas para Cristo que son eternas. La empresa más grande o la mayor que los hispanos no dicen más grande, los brasileños no dicen más grande, sino la mayor, es la importancia que nosotros debemos dar en este mundo a ganar almas para Cristo. Este es el mayor y más grande privilegio. Así que cualquier creyente debe enfocarse en esa tarea y no dejarla a los perdidos. Cada uno de nosotros, cada creyente, debemos tener bien fijado cuál es nuestra tarea. Todos somos obreros del Señor. Todos somos importantes para Él. Todos los cristianos, todos los ministros, todos nos encomiendan que realizemos una tarea específica en un llamado específico, en un lugar específico, en un tipo específico, en un don específico y un ministerio específico. O sea, cada creyente es llamado, específicamente tiene un llamado en un lugar específico, en un tiempo específico, con don específico y en un ministerio de tarea específica. Primero, un llamado específico, segundo, un lugar específico, tercero, un tiempo específico, cuarto, un don específico y quinto, un ministerio o una tarea específica. Este es nuestro llamado, ganar almas, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo más importante. El otro día, gané para el Señor, una señora que trabajaba en Walmart. Gané menos de cinco minutos para Jesús. Walmart es una tienda aquí en Estados Unidos, pero usted en América Latina tal vez tenga en su país o no. La gané en menos de cinco minutos. Ella me vio que estaba buscando algo y vino a ayudarme y le hablé de Jesús. Le hablé del Señor Jesús. Oramos y no había ningún jefe de ella, ningún supervisor en medio de los pasillos y ella recibió a Cristo en cinco minutos y tuve tiempo de recomendar a una iglesia, de dar la dirección de una iglesia que estaba cerca ahí del Walmart. En menos de cinco minutos gané un alma para Jesús, un alma eterna y una señora que trae una gran necesidad hasta empezó a llorar por la necesidad que tenía con su familia, con su hija. La gente tiene necesidad como una canción antigua en inglés, People Need The Lord. La gente necesita del Señor. Necesitamos volver a este amor, a esa pasión por las almas en Cristo. Por eso la gente que no tiene solución va a los brujos, a la brujería, a la hechicería buscando solución. No, venga a Cristo. Él es el único que le puede dar a usted la solución de sus problemas y perdonarle y darle vida eterna. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire esos cinco minutos solamente de este video de los 72 misioneros que estamos financiando en todos los continentes del mundo y en el Instituto Bíblico que está en la India. Vamos a orar para que Dios pueda encender esta llama del evangelismo promisiones en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a través de tu palabra. Padre, enciende el deseo de ganar almas en el corazón de mis hermanos, mis hermanas, aún de ministros, de pastores, de misioneros, de evangelistas alrededor del mundo de la habla hispana y de la portuguesa que muchos brasileños están oyendo este mensaje. Te pido, en el nombre de Jesús, que tú puedas impregnarles con el poder de la unción de tu espíritu, que esa sea la tarea más sublime e importante de sus corazones, que ellos puedan ganar almas sus familiares, sus amigos, sus compañeros de escuela, de trabajo, su vecindario. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora mismo que tú puedas encender en el nombre del Señor Jesucristo en el corazón de Dios, porque tu palabra dice en Proverbios 11, reciclo 30, dice que el que gana almas es sabio. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esto en el nombre de Cristo y te pedimos que tú subas las necesidades físicas, espirituales, emocionales, financieras de mis hermanos alrededor del mundo y gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Te agradecemos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, del cual te agradecemos todas esas cosas. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda y última parte de ese mensaje, las misiones y las armas perdidas. Gracias por su amor, gracias por su tiempo, su amabilidad, de su familia. Ore por nosotros y estaremos orando por ustedes. Muchísimas bendiciones a usted y su familia. Muchísimas gracias. Que el Señor me lo bendiga. Le habla el reverendo Josué y Dios. Si ese mensaje o los mensajes anteriores han sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio, mi persona, le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante este tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a Nuestra Cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus que están alcanzando a los judíos para Cristo y también James Robson de Life Outreach que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras, espiritualmente en Cristo como ustedes por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irion Oficial y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irion Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están serviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josuéirion.org Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro instituto bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El instituto bíblico está entrenando pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6.38 Jesús lo dijo dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos por favor nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer uno al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón por supuesto. La primera usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres de los países y los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes y usted tendrá todo el control y usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio Josué y León P.O. Box 768 La Mirada California 90638 y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal, aquí también se llama un money order o un giro postal al nombre del ministerio. Al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales llamada por el IRS una 501-C3 organización. Entonces, usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted pueda donarlo a nuestro ministerio llamarnos con su teléfono y usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo José Hedion. Bendiciones. Bendiciones.